Las palabras que quedaron interrumpidas... Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia, ha logrado lo que parece inimaginable en este país históricamente gobernado por la derecha, que la izquierda llegue a una elección con posibilidades de acceder al poder. El candidato del Movimiento Colombia Humana de 58 años es un exalcalde de Bogotá y ex guerrillero del Movimiento 19 de Abril. En uno de los países más desiguales de América, su discurso antisistema y su reivindicación a los pobres ha calado, después del histórico acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a la ex guerrilla Farc. El candidato ha logrado llegar a los jóvenes con iniciativas como las de sustituir energías fósiles por limpias, no encarcelar a los consumidores de drogas y a cambio ofrecerles tratamiento y apoyar la adopción para parejas homosexuales. La gente pobre nos identificamos con Petro porque queremos un cambio, porque a este país se lo vienen robando literalmente hace más de 200 años las mismas familias. Según las encuestas, Petro llega a las elecciones del próximo domingo en segundo lugar de las preferencias, lo que le permitiría medirse en balotaje el 17 de junio con el derechista Iván Duque. Sus adversarios advierten que si gana transformará a Colombia en la postrada y vecina Venezuela.